Muy buenas tardes. Comienza aquí esta rueda de prensa después de la mañana de reuniones, primero con la reunión del Comité Científico y después con la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. En esta ocasión, hoy, a quienes presentamos en rueda de prensa las 4 y 10 pasadas, es Amare José Sierra, es la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Amare Jesús Lamas, que es la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Patricia Adacruz, directora general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional y Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos III. Comenzamos con la intervención de Amare José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Amare José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que me gustaría decir es que estoy yo aquí, en vez de Fernando Simón, esta mañana, esta tarde, perdón, porque ayer Fernando presentó síntomas leves, todos fundamentalmente, y se le ha realizado la prueba de coronavirus. Nos acaban de comunicar que ha sido negativa y ese es el motivo por el que estoy yo en este momento dando los datos de España. Bueno, sobre los datos de España, como ya se ha publicado en nuestra página web del Ministerio, en este momento se han registrado casi 25.000 casos, 24.926 y prácticamente 5.000 nuevos diagnósticos respecto al día de ayer. Tenemos más de 13.000 personas ingresadas y 1.612 en UCI. A día de hoy se han notificado 1.325 personas fallecidas, lo que nos da una letalidad de alrededor del 5%. Esta cifra es alta, puede parecer muy alta, pero para entenderla hay que tener en cuenta que en estos momentos las pruebas diagnósticas se están realizando fundamentalmente están centradas en personas hospitalizadas. De hecho, algo más del 50% de estas 25.000 casos positivos que tenemos o están o han estado hospitalizados. Y hay comunidades autónomas como Madrid que estos datos son todavía más altos, llegando al 80% de los casos confirmados por laboratorio estando o habiendo estado hospitalizados. Tenemos también buenas noticias en el sentido de que hay 2.000 personas, al menos, que ya han sido dadas de alta y los datos por comunidades, aunque está todo el detalle en la página web del Ministerio, seguimos teniendo tres comunidades con el mayor número de casos. Madrid, que tiene casi 9.000 casos confirmados por laboratorio. Cataluña, algo más de 4.000 y País Vasco, 1.725. Estos son los que tienen una mayor incidencia en este momento en nuestro país. En cualquier caso, el detalle por comunidad está en la página web. La última cifra que quiero dar en esta primera intervención es que tenemos 13.000 personas en este momento en centros hospitalarios y el 12% de ellas han requerido UCI. Como venimos diciendo, los casos están aumentando y van a seguir aumentando en los próximos días y, de hecho, los casos que hoy nos han notificado suponen un 20% del total de los que nos habían notificado hasta este momento. Estamos hablando de casos confirmados todo el tiempo. Estos datos y esta elevación que estamos viendo y que esperábamos nos hace insistir en dos puntos principales. Uno es la importancia de seguir las medidas que estamos recomendando, especialmente las medidas de distanciamiento social. Y el otro lado en el que queremos insistir es en la preparación, porque están preparados en el refuerzo que hace falta hacer en estos momentos del sistema sanitario para que pueda hacer frente a todos estos nuevos casos que seguramente van a ir apareciendo en estas próximas semanas y para los que estamos preparando y estamos preparando el sistema sanitario. Y en ese sentido, no estoy yo solo del Ministerio de Sanidad en esta rueda de prensa, como ya han comentado, y quiero darle en primer lugar la palabra a Patricia Lacruz, que es directora general de cartera y de farmacia, para que nos dé la información de ese sector. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy a destacar las medidas que estamos desarrollando para garantizar la disponibilidad de los productos necesarios, tanto para pacientes como para profesionales, para hacer frente a esta infección. El mercado global responde a una situación sin precedentes. Por esta razón, y tras hacer una planificación, estamos desarrollando cuatro líneas de actuación. La primera se basa en reforzar la adquisición de estos productos en un mercado altamente competitivo y agresivo. En segundo lugar, estamos apoyando a las empresas fabricantes nacionales para incrementar su capacidad de producción. En tercer lugar, estamos reorientando la actividad de sectores afines. Por ejemplo, con el sector del cosmético, estamos trabajando para que puedan producir de forma nacional solución hidroalcohólica. Y en cuarto lugar, estamos incrementando las funcionalidades de los equipos que tenemos ya instalados en nuestros hospitales. Con esto les traslado que se está reforzando el suministro a las comunidades autónomas. De hecho, en el día de hoy se distribuirán tanto para profesionales como para pacientes mascarillas. En lo que es esta línea se van a distribuir 500.000 mascarillas para profesionales y aproximadamente 800.000 mascarillas para pacientes en el territorio nacional. Y esto, desde luego, solo va a ser una continuación de algo que esperamos que, de forma muy temprana, se incremente exponencialmente. Por eso, les traslado que hemos emitido una compra para garantizar la cobertura semanal de las necesidades de los productos esenciales para la lucha contra esta infección. Sí. Después de Patricia, le paso la palabra a María Jesús Lamas, que es, como han dicho, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Muchas gracias, María José. Buenas tardes a todos. Les voy a comentar las actuaciones que estamos haciendo desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación con los medicamentos. Estamos trabajando en tres campos simultáneamente. Uno, garantizar la disponibilidad de medicamentos. Otro, estamos trabajando intensamente para poner en marcha estudios que identifiquen los medicamentos efectivos y las respuestas que esta enfermedad necesita. Y el tercero, en contacto con la Red Mundial de Reguladores de Medicamentos, muy en particular con los socios europeos y la Agencia Europea de Medicamentos, estamos explorando las vías por las que podremos autorizar la vacuna que finalmente ponga control a esta epidemia. Con respecto al primer punto, disponibilidad de medicamentos, desde el inicio de la epidemia en China estamos monitorizando y hemos pedido planes de contingencia a la industria farmacéutica. Nos temíamos que en el momento de la epidemia la parada de producción de China pudiera tener impacto en el acceso a los medicamentos en España, porque es preciso recordar que buena parte de los medicamentos que estamos utilizando o en su totalidad o en alguna parte dependen de la producción en China. Lo cierto es que la industria ha mostrado una actitud muy colaboradora, sensible a la situación, han duplicado su capacidad de producción o su capacidad de acceder a la materia prima que necesitan y hasta la fecha no hemos notado ninguna consecuencia negativa. En relación al tratamiento específico de coronavirus, es importante recordar que no hay hasta la fecha ningún tratamiento activo contra el virus. Se están usando medicamentos basándose en un potencial beneficio, pero es imprescindible tener datos, generar conocimiento para saber si realmente son efectivos. Por dos motivos, el primero es porque queremos tratar a los pacientes de la mejor manera posible y el segundo es porque estos medicamentos, que pueden ser un recurso limitado, deben utilizarse donde verdaderamente han demostrado que son eficaces. La investigación clínica, por tanto, es crucial en este momento. Sabemos que puede suponer una carga adicional a los profesionales sanitarios en un momento en que se encuentran tensionados, pero ellos han tenido una respuesta excepcional y son los primeros que reconocen la necesidad de disponer de esta información, del conocimiento suficiente para utilizar los medicamentos de la mejor manera posible. Tenemos en este momento tres hospitales españoles participando en dos ensayos clínicos con una molécula nueva, Rendesivir, y acabamos de autorizar cinco nuevos que empezarán en estos días. Además, hay varios ensayos independientes, uno de ellos de la Fundación de Lucha contra el Sida, que incluye un objetivo muy interesante, ver si podemos proteger a los profesionales sanitarios del contagio, cuando han estado en contacto con un enfermo. Y, además, formamos parte del ensayo mundial de la OMS Solidarity, que admite diversos protocolos bajo su paraguas y nosotros participamos en uno de tratamiento que pretende ver la efectividad real de los tratamientos que estamos utilizando, así como la eficacia de Rendesivir, esta molécula nueva, pero también hemos propuesto un protocolo diferente en colaboración con el Plan Nacional sobre el Sida, donde tratamos de explorar el potencial de algún medicamento en prevenir el contagio en los profesionales sanitarios. Por último, en lo más importante, para tener bajo control el riesgo de epidemia por coronavirus, es disponer de una vacuna efectiva y segura. Participamos en foros mundiales junto a investigadores, organizaciones de apoyo a la investigación y reguladores, y el objetivo es tener claras las vías por las que en un momento dado se pueda autorizar esta vacuna de la manera más rápida posible, pero garantizando la seguridad de quienes la tengan que recibir. Esto, desde luego, no va a ser la vía convencional por la que se desarrollan ya pruebas medicamentos. Tiene que ser mucho más rápida y tiene que ser más efectiva, porque la urgencia, en este caso, es fundamental. Gracias. Gracias. A continuación, le doy la palabra a Raquel Yoti, que es la directora del Instituto de Salud Carlos III. Muchas gracias, Pepa. El Instituto de Salud Carlos III, además de coordinar y financiar la investigación biomédica y sanitaria que se hace en España, ofrece apoyo científico-técnico al Sistema Nacional de Salud en todas aquellas situaciones en las que, como en este caso, una enfermedad infecciosa puede generar alerta y un problema de salud pública. Con esto quiero decir que el Instituto de Salud Carlos III está preparado para afrontar estas situaciones y, en este caso, en la alerta por coronavirus, desde el inicio, el Centro Nacional de Microbiología lo que hizo fue establecer una técnica de PCR. Se hizo de forma muy rápida, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de manera que pudimos tener muy rápidamente disponible la mejor técnica diagnóstica con la cual diagnosticamos a los primeros casos que se identificaron en nuestro país. A continuación, según los centros hospitalarios, iban introduciendo las técnicas ya con kits comerciales que tienen menos requerimientos desde el punto de vista científico, pero que también son muy complejas. Lo que ha estado haciendo el Instituto de Salud Carlos III es estar dando soporte en continua comunicación con los centros hospitalarios para conocer sus requerimientos y sus necesidades, validando inicialmente todos los casos que se identificaban en España y, posteriormente, quedando al servicio para diagnosticar y realizar los análisis más sofisticados en aquellos casos más complejos. También hemos estado realizando diagnóstico primario, diagnóstico de sospecha en todas aquellas comunidades autónomas que no disponían de la técnica. Con los datos que tenemos disponibles, son datos que hemos confirmado con las principales empresas que han estado comercializando kits de PCR en España, se han realizado al menos 355.000 determinaciones de PCR en todo el país, al menos. Estimamos que se están haciendo entre 15.000 y 20.000 PCRs diarias y van incrementándose. En este momento sabemos que esta cifra es similar a la que tienen los países de nuestro entorno, del ámbito europeo, incluso mayor. Y, aun así, dentro de nuestra estrategia, desde el inicio, contemplamos que íbamos a necesitar más. Y, por esto, hace ya un mes lo que planteamos es que era necesario ponernos en contacto con las distintas empresas españolas que se encontraban en situación de poder comercializar kits de PCR hechos en España. Lo que hicimos fue validar las técnicas que estaban desarrollando de una forma muy ágil y esto nos permitió, en estrecha colaboración con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ponerlos en el mercado muy rápido. Esto lo que hace es que ahora tengamos al menos cuatro empresas, y van a ser cinco enseguida, estamos en continuo contacto con las empresas que ya están produciendo y comercializando en España. Y, en el contexto de una crisis global, este aspecto es muy importante. Además, dentro de esta previsión y de este trabajo y de esta estrategia, se ha diseñado un plan para automatizar PCRs con robots, robots que hacen miles de muestras. Tenemos un compromiso de compra, estamos trabajando para la adquisición de cuatro robots que nos permitirían tener unas capacidades de hacer 80.000 PCRs diarias. Y, en paralelo, hemos trabajado también intensamente para garantizar que España dispone de técnicas de diagnóstico rápido. Técnicas que no pueden ser cualquier técnica de diagnóstico rápido que pueda aparecer en el mercado. Tenemos que dar garantías que realmente están dando un diagnóstico válido, que el resultado que nos dan es un resultado en el que podemos confiar para hacer diagnóstico clínico. No solamente se necesita agilidad, sino también seguridad. Por este motivo, y también, en este caso, en estrecha colaboración con la directora de cartera y farmacia y de otros departamentos ministeriales, lo que hemos hecho es identificar proveedores en un mercado internacional tremendamente complejo, realizar los análisis de ficha técnica de forma inmediata, proceder al transporte, a la compra, al transporte, a la adquisición. Y así hemos comprado ya más de 600, actualmente 640.000 test que irán llegando a lo largo de los próximos días. Y, además, sabemos que tenemos ya la capacidad de poder llegar a un millón de forma muy rápida, sin perjuicio de las siguientes partidas que irán llegando a lo largo de los próximos días. Las pruebas rápidas se harán en diversas poblaciones. Como les decía, tenemos que estar seguros de la validez y esta puede ser distinta en distintas poblaciones. Tenemos que ir con seguridad. Los resultados de estas pruebas rápidas están disponibles en 15 minutos, 15-20 minutos, en función de la técnica, lo cual hará que se puedan tomar decisiones clínicas rápidas en escenarios dentro de la práctica clínica, que a veces es necesario considerar ese factor tiempo. Los primeros test rápidos se están ya distribuyendo. Hoy mismo, previamente, se ha hecho esta validación de la que le estaba hablando en el Centro Nacional de Microbiología. Gracias, Raquel. Y, por último, por la parte de sanidad, le doy la palabra a Rodrigo Gutiérrez, que es otro de los pilares de la planificación, la estrategia, la preparación frente a esta pandemia que se ha organizado en el Ministerio. Rodrigo Gutiérrez es director general de Ordenación Profesional. Muchas gracias, Pepa. Muy buenas tardes. Desde el Ministerio de Sanidad, como saben, somos perfectamente conscientes de las fortalezas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Saben que cuentan con más de 350.000 profesionales sanitarios y que son un pilar clave y fundamental para enfrentarse a esta crisis sanitarias. Son ellos quienes están en primera línea, haciendo frente a la crisis. Y podemos decir que estos 350.000 profesionales han sido ya reforzados, poniendo a disposición de las comunidades autónomas. Desde el Ministerio se han movilizado más de 50.000 profesionales que están en disposición de ser contratados e incorporarse paulatina y progresivamente, a medida que las necesidades asistenciales así lo aconsejen y se produzcan. Saben que tenemos más de 7.630 médicos internos residentes y de otras especialidades en el último año de residencia que pueden incorporarse por las comunidades autónomas para ser contratados y, además de ellos, de los dos últimos años que han dejado de estar en servicio activo, jubilados, casi 15.000 profesionales sanitarios, excelentes profesionales sanitarios, enfermeras y médicos que han puesto a disposición también su capacidad y su excelencia en el servicio. Contamos también, en última instancia, con un número muy relevante de estudiantes de Ciencias de la Salud, de Enfermería y de Medicina del último año, que pueden incorporarse en labores complementarias de apoyo, de recogida de datos epidemiológicos, no directamente en labores asistenciales, pero que van a garantizar que en todo momento estén cubiertos y no falten profesionales sanitarios en nuestro Sistema Nacional de Salud para hacer frente a esta crisis en la que nos encontramos. Estamos identificando también nuevos profesionales que se ponen a disposición de distintos cuerpos de la Administración, médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, médicos del Ministerio de Justicia, también un importante colectivo, que son médicos extracomunitarios a los que se ha reconocido y se ha mulgado su título profesional como especialista y que están en disposición también de incorporarse, de un acuerdo con las comunidades autónomas y desde el Ministerio estamos en esta labor de apoyo fundamental. Saben que nuestro sistema sanitario y los especialistas que prestan sus servicios en el mismo gozan de un gran prestigio, de una gran reputación para poder prestar una atención sanitaria de excelencia a la ciudadanía en esta crisis. Muy bien, pues si quieren recordamos las personas que están interviniendo en esta primera parte de la rueda de prensa que son María José Sierra, la doctora Sierra es jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, todos ellos son responsables sanitarios, María Jesús Lamas, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Patricia Lacruz, directora general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez, que acaba de intervenir, el director general de Ordenación Profesional del Ministerio y Raquel Yoti, que es la directora del Instituto de Salud Carlos III. Formulamos algunas de las preguntas que han ido trasladando los medios de comunicación. Esta de CNN responde a una inquietud manifestada por muchos medios distintos, pide el desglose de los casos por edades para el número de casos de fallecidos de la UCI y pregunta, por ejemplo, los mayores de 60 y los jóvenes de 20 a 35 años, si pueden aclarar de alguna manera más precisa, doctora Sierra, la cuestión de los tramos de edad y el impacto que está teniendo en ellos el coronavirus. Sí, realmente el análisis por edad es clave para entender la epidemia y estamos en breve, se publicará en la página web del ministerio, un informe detallado por grupos de edad y el impacto en cada uno de los grupos de edad. De forma general, lo que puedo decir es que alrededor del 50% de los hospitalizados tienen más de 70 años. Estoy dando las cifras generales, pero ya les digo que vamos a incluir un informe pormenorizado en breve, que alrededor del 70% de los pacientes ingresados en UCI tienen más de 60 años. El grupo de menores de 30 años, igual que se ve en todos los países, porque en la mayoría de los países el virus obviamente se comporta de manera similar y esto se ha publicado ya en numerosas revistas y en numerosas ocasiones, el grupo de menores de 30 años tiene una incidencia en hospitalización del 5-10% como máximo por los datos preliminares que hemos analizado. Los menores de 20 años suponen el 1-2% de los pacientes ingresados. Estos datos, como digo, todo el análisis preliminar y el detallado que vamos a publicar, lo que nos están haciendo ver es que nuestros datos son similares a lo esperado, a cómo esperábamos que el virus se comportara cuando estuviera circulando también en nuestro territorio. La letalidad, igual que se ha descrito en series ya más largas de otros países, es fundamentalmente en mayores de 70 años, especialmente el grupo de más de 80 años, es donde la tasa de letalidad aumenta muchísimo. Lo que estamos viendo es lo que se ha ido viendo ya, pero como digo, en muy poco tiempo tendremos un informe exhaustivo de la descripción de edades. Doctora Sierra, otro medio pregunta. Italia, en el día 19 de la epidemia, a partir del primer fallecido, estaba en 631 fallecidos y 14.400 casos. España, en ese día 19, está en 1.326 fallecidos y casi 25.000 casos. Vamos a superar las cifras de Italia. Le preguntan concretamente cuándo llegaremos al pico. Sí, las cifras de una manera bruta hay que saber interpretarlas. Como decía al principio de mi intervención, las cifras que estamos dando son cifras de, sobre todo en comunidades donde más casos se están produciendo, son cifras que nos están reflejando, sobre todo los pacientes que están ingresados en los hospitales. Porque, precisamente, hasta que dispongamos de pruebas para poder hacer a toda la población, estamos priorizando las pruebas en hospitales. Entonces, cuando comparamos cifras hay que saber qué comparamos. Entonces, yo no me atrevo a decir si son mayores o menores, porque hace falta ver esa calidad de las cifras. En cualquier caso, sobre el pico, estamos trabajando en el Ministerio de Sanidad con un equipo de epidemiólogos, de modelizadores, que nos están ayudando a dar respuesta a esta pregunta de cuándo llegaremos al pico. Con exactitud, ni nosotros ni nadie lo puede saber. Lo que sí que tenemos claro es que las medidas de distanciamiento social que se han decidido implementar y que se han venido anunciando en los últimos días, creemos igual nosotros que el resto de países que lo están aplicando, que van a tener un efecto que es muy importante ahora hacer un estudio continuo de los datos para que en los próximos días podamos tener cuanto mayor aproximación al punto de la curva en el que estamos. Los datos, como decía al principio, nos dicen que estamos subiendo, que vamos a llegar al pico, que el pico no será igual seguramente en todas las comunidades porque habrá impactos mayores o menores, seguro en qué momento y de qué manera se han aplicado las medidas, pero es importante que vayamos haciendo un estudio pormenorizado y que vayamos con esos datos viendo realmente cuándo se va a producir. Una pregunta que perfectamente puede responder la directora general de Cartera y Farmacia, Patricia Lacruz. El confidencial dice que querríamos conocer el estado de las compras de respiradores, están llegando los equipos, qué compras hay en marcha, qué fechas, señora Lacruz. Bien, pues hemos abierto múltiples operaciones centradas fundamentalmente en garantizar la compra de los productos fundamentalmente más esenciales. Nos hemos centrado en las mascarillas quirúrgicas, nos hemos centrado en todas aquellas mascarillas que protegen a los profesionales, así como otros productos, como pueden ser las gafas y todo aquello que puede llegar a protegerles. Y, por supuesto, nos hemos centrado en los respiradores y, como antes ha comentado mi compañera, la directora del Instituto de Salud Carlos III, nos hemos centrado en el diagnóstico. Respiradores es uno de los puntos que requiere de nuestra máxima atención y, para ello, hemos contado con toda la colaboración del sector, a los cuales quiero trasladar todo el agradecimiento, así como a los profesionales desde las sociedades científicas que han trabajado para determinar cuál era la mejor forma de abordar la situación ante esta necesidad que tenemos. Y hemos adquirido, en este caso, actualmente más de 700 respiradores que espero que próximamente nos llegarán al Sistema Nacional de Salud para poder hacer frente, así, a la necesidad en el momento más crítico que se puede abordar con el paciente. Esto es algo que es continuo y es algo que, desde luego, requiere de todo nuestro esfuerzo y así lo estamos realizando junto con el sector y junto con los profesionales. El Ministerio de Sanidad ha dado órdenes de compra semanales de cantidades importantes de material, señora de la Cruz. Así es. Hemos cerrado líneas de producción. Como he comentado anteriormente, el estado en el que nos encontramos a nivel mundial es de una agresividad, yo creo que, no conocida hasta la fecha. Por tanto, lo que hemos optado y nuestro objetivo ha sido cubrir las necesidades comprando líneas de producción de fabricantes, que en este caso producen las cantidades que estimamos necesarias para poder hacer frente a las necesidades del sistema. Esto lo hemos hecho para determinados productos y, desde luego, nuestro objetivo es hacerlo para todos aquellos productos que son esenciales para dar respuesta a esta lucha frente al COVID-19. Según está usted explicándolo, pregunta un periodista. ¿A qué se refiere cuando habla de mercados agresivos? Pues, como podrán conocer, hay cierres de fronteras, hay necesidad de compra a nivel mundial y, desde luego, esto no se trata de una negociación. Se trata de garantizar una adquisición. Por tanto, el entorno en el que estamos no obedece a un entorno normal de adquisición de cualquier producto. Toda la producción es requerida por todos los países del mundo, con lo cual, este entorno hace que todas las actuaciones vayan dirigidas a, fundamentalmente, garantizar el suministro a través de la adquisición de toda la producción que se pueda y no ir en base a, por ejemplo, pedidos, que es como podríamos pensar que podría ser una forma alternativa de comprar. Es decir, se trata de garantizar suministro regular y suministro que sepamos que va a dar cobertura a las necesidades que hemos planificado. Doctora Sierra, el Grupo Mercados pregunta, ¿el fuerte crecimiento de casos en países como el nuestro, España o Italia, obligará a medidas de confinamiento más severas? ¿Cuáles se plantea? Por tanto, es otra de las líneas de preguntas habituales. ¿Algún tipo de medidas más serias, más severas, el Gobierno y las autoridades sanitarias? Sí, a ver, las medidas de distanciamiento social que se han recomendado y que se están aplicando en España son de las más drásticas que hay, tanto en Europa, en la mayoría de los países europeos, y me atrevería a decir que en la mayoría del mundo. Lo importante en este momento, y sé que es un mensaje que repetimos cada vez que desde el Ministerio se hace una rueda de prensa, lo fundamental de estas medidas es que se cumplan, que se cumplan de una manera eficaz. Eficaz. Aprovecho la pregunta para hacer un llamamiento a la ciudadanía. Es muy importante en este momento el distanciamiento social, el aislamiento, si no se está ya de en cuanto una persona empieza a síntomas, todas las medidas que venimos recomendando. Creemos en este momento, y así nos lo dicen los expertos con los que estamos trabajando en este tema, que son las adecuadas, que son suficientes, pero en cualquier caso. Como decía antes, estamos valorando día a día los datos, la curva, si hace falta en algún momento incluir más medidas, seguro que se incluirán, pero creemos que en este momento son las adecuadas y, sobre todo, que es fundamental que se lleven a cabo y se cumplan en este momento. Creemos que no hace falta. Hay más preguntas relacionadas con el comité científico que se ha constituido esta mañana, presidido por el presidente Pedro Sánchez y acompañado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Se ha creado ese comité? ¿Por qué ahora y no antes? Pregunta Cibio. ¿Existen nuevas razones que aconseje su creación ahora? Sí, no, en absoluto. El comité se ha anunciado hoy, se ha constituido, digamos, formalmente hoy, pero realmente todos los expertos del comité, que aprovecho para decir que son grandes profesionales en sus distintos campos, epidemiología, asistencia, gestión sanitaria, es posible incluso que el comité lo vayamos ampliando en los próximos días. Todos estos expertos venimos trabajando con ellos desde el principio, no quizá de una forma tan formal como ahora, pero venimos contando con ellos, nos están asesorando desde el primer momento. En este sentido, una de las primeras cosas que se hizo en el Ministerio de Sanidad fue hacer un comité de sociedades científicas con profesionales sanitarios de todos los campos, que son los que nos están ayudando a hacer las guías, a hacer todos los procedimientos, y, bueno, no es algo que haya una diferencia importante entre ayer y hoy, solo que hoy se ha formalizado esta colaboración. Pues muchísimas gracias. Esta primera parte de la rueda de prensa concluye. Le recuerdo a las personas que han estado ante ustedes. María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. María Jesús Lamas, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Patricia Lacruz, directora general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio. Y Raquel Gioti, directora del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Ahora mismo, la columna vertebral de la planificación sanitaria en el país en la lucha contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Mientras tanto, vamos a dar paso a las personas que a continuación van a comparecer ante ustedes. Se trata, como en días anteriores, de los directores operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El comisario principal, José Ángel González y el teniente general, Laurentino Ceña. También el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del aire, Miguel Villarroya. Y la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Mientras tanto, lo que están viendo son, precisamente, imágenes de las reuniones que hoy han tenido lugar en Moncloa. En concreto, esta que ven es la imagen de la reunión por videoconferencia del comité científico al que hace un instante nos referíamos. El presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Saldorilla, se han reunido a través de este método, por videoconferencia, con seis reputados especialistas, científicos, nacionales e internacionales, que hoy se han constituido, aunque ya se habían reunido de manera preliminar en otras ocasiones, y que podrá ser ampliado en futuras ocasiones. Y esta otra es la imagen de la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, que ha tenido lugar a continuación. En él ven, precisamente, a las personas, junto a los ministros competentes, que han comparecido y van a comparecer en este instante con todos ustedes. Le reiteramos que quienes se presentan ya ante los medios de comunicación, La reunión, como habitualmente lo han hecho cada día, y los van a ver en un instante, son María José Rayo, la secretaria general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, general del aire, Miguel Villarroya, así como los directores operativos, el comisario principal, José Ángel González, y el teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. La reunión de hoy ha sido una reunión prolongada, en unas circunstancias también distintas, con los datos que se han ido reportando sobre el crecimiento de casos a lo largo de las últimas horas, y también ahora tendrá una gran densidad la explicación en todo lo concerniente al transporte y a la seguridad. Estamos justamente en fin de semana, un momento en el que mucha gente, habitualmente, si la vida fuera normal como hasta ahora, se trasladaría, se movería, esto ahora mismo no es posible como consecuencia del decreto de estado de alarma, y esa es la circunstancia a la que se refieren precisamente en sus comparecencias, quienes ahora van a comparecer ante ustedes. Vemos las imágenes de la reunión de los comites, y está ya todo listo para que podamos ver precisamente en el atril de la sala de prensa de Moncloa a María José Rayo, al general Miguel Villarroya, y a los directores operativos José Ángel González y Laurentino Ceña. María José Rayo, secretaria general de Transportes, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Paso a dar cuenta de la utilización del transporte público durante el día de ayer en España. Los servicios de cercanías fueron ayer utilizados por un número de personas similar al día anterior, un poquito menos. Vamos notando día a día que bajan los índices de movilidad. Estamos en el entorno del 13%, con varios núcleos de cercanías en España con niveles de utilización inferiores al 10%. No se han… Ni ayer ni hoy se han producido importante ningún tipo de aglomeración de personas en la utilización de estos servicios. En el caso de los servicios de ferrocarril de larga y media distancia, incluyendo los servicios de AVE, tenemos también cifras similares a las de ayer, en el entorno del 2% de lo que viene siendo un día habitual. Llamando de ejemplo, puedo decir que los servicios de AVE en el día de ayer fueron utilizados por menos de 6.000 personas, que corresponden a este nivel del 2% de lo que hubiera sido un día equivalente del año anterior. En el caso de los viajeros de transporte de larga distancia en autobús, en el día de ayer fue un 91% inferior a un día equivalente del año anterior, y vamos también en este caso viendo que se reduce día a día la movilidad. Y en el caso de la utilización de los aeropuertos de la red de AENA, también fue ayer un 68% inferior a la del día anterior, que el jueves fue un 63% menor. Vamos viendo también en este caso que cada día viaja menos gente, lo cual son buenas noticias, implica que el confinamiento está dando buenos resultados y por supuesto hay que perseverar. Insistimos siempre, pero es esencial en mantener la disciplina y tratar de evitar al máximo cualquier tipo de viaje, ya no solo porque lo dice la normativa, sino por el propio bien de todos nosotros. En cuanto a cuestiones específicas del día de hoy, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la adjudicación del servicio de transporte aéreo entre las Islas Baleares, entre Mallorca y Menorca, y Mallorca e Ibiza, y se han publicado dos órdenes ministeriales. La primera, que regula la adquisición por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de un total de ocho millones de mascarillas para la utilización por los profesionales del sector del transporte y por las empresas del grupo MITMA. Y otra, que aclaraba que en el caso del transporte privado complementario, que es aquel transporte de mercancías que realizan las empresas con su propia flota, también pueden estar dos personas en la cabina de conducción. Y eso es todo por parte del Ministerio. Muchas gracias. Ahora, si les parece, damos paso al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Villarroya. Sí, hola, buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Como decía ayer, hoy es lunes y continuamos con el desarrollo de la Operación Balmis. Las Fuerzas Armadas siguen con su esfuerzo, junto con el resto de las administraciones públicas y las instituciones, y muchísimo más importante, las personas que forman parte de ellas, trabajando sin descanso, para atajar esta crisis que nos está afectando. En esta labor, yo quería dedicar un recuerdo especial a aquellos que están prestando su servicio, su atención a los más débiles, puesto que ellos no pueden defenderse. Tenemos que estar con ellos. Y recordar que cada día de esfuerzo significa unos miles de conciudadanos que no se infectan y probablemente muchas vidas salvadas. En cuanto a las actividades que vamos a desarrollar hoy, o que estamos ya desarrollando, puesto la hora avanzada del día, tengo que recordar que hoy se ha desplegado unidades militares de todos los mandos componentes, estimándose en unos 2.800 efectivos, en 82 localidades. Hoy, como veníamos anunciando, se ha activado ya el despliegue del apoyo a la seguridad de las centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes y Trillo, y se están desarrollando acciones de apoyo a la desinfección en los aeropuertos de Barcelona, Tenerife Norte y Tenerife Sur, Gran Canaria, Alicante, y en los puertos de Barcelona, Málaga, Valencia y Castellón. Seguimos también con presencia activa en las estaciones de AVE de Córdoba, Sevilla y Alicante, un centro penitenciario, el de Campos del Río Murcia, que no se finalizó ayer, así como en la delegación del Gobierno de Madrid. Adicionalmente, se está presente en numerosas instalaciones de servicios esenciales, tales como edificios judiciales, instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, edificios de la Administración, mercados, etc. También estamos efectuando un importante despliegue para apoyar a las residencias de ancianos. Luego me referiré en concreto con esto. Estamos apoyando al establecimiento de un campamento de emergencia en la Fira de Barcelona y continuamos con el asesoramiento logístico y de montaje de la instalación de la zona hospitalaria en IFEMA. También un apoyo con equipo hospitalario se ha realizado en el Hospital Gregorio Marañón y en el Gómezulla. Así también se han iniciado labores de apoyo para el traslado de pacientes moderados entre hospitales y hoteles, que también estamos viendo esta modalidad que ha estado surgiendo ahora. Y ahí es donde quería ir hoy. Vamos a dar prioridad, o se está dando prioridad, a aquellos que están en situación de más desvalimiento, es decir, a aquellos más débiles. Bueno, yo, respecto a esto, como habrán ustedes podido deducir por mi uniforme, pues soy aviador, llevo muchísimos años volando, y quiero recordar que no se puede volar sin una tripulación. Un avión no puede volar solo, necesitamos una tripulación, y estamos siempre trabajando en equipo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos que ver la sociedad española como un equipo y tenemos que estar todos coordinados y perfectamente encauzados a la consecución del fin nuestro que hoy es derrotar al coronavirus. Volver a recordar que las personas que forman parte de este equipo, la tripulación que realiza este vuelo, mencionar a aquellos que están en íntima contacto con los más débiles, personal sanitario, personal de las residencias de mayores, debemos encargarnos de ellos especialmente. Ahora, todos juntos en contra del virus. Muchas gracias. General, si me permite, ha dicho hoy es lunes y seguimos con la operación Balmis. ¿Será que hoy es sábado y seguimos con la operación Balmis? ¿O qué quería decirnos? No, no. No, no. Estoy diciendo claramente que no hay lunes, perdón, que no hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes. Me alegro de la aclaración, porque alguna gente piensa que esta rueda de prensa no es en directo. Quisiera decir que son las cinco menos cinco de la tarde y que, hecha la aclaración del general Miguel Villarroya, le damos paso al director operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar nuestra cercanía a aquellas personas que estos días han perdido sus seres queridos. Y también, por otra parte, el orgullo de pertenecer, de colaborar en un magnífico equipo en el que, codo a codo con codo, estamos luchando por vencer esta difícil tarea. Quiero destacar especialmente el colectivo sanitario y recordar a la primera enfermera, primera sanitaria fallecida por este motivo, en el hospital de Galacao, en Vizcaya. También agradecer la colaboración de nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo Nacional de Policía, de las Fuerzas de Seguridad en general, que nos han alentado en los difíciles momentos que estamos pasando por la nueva desgracia que hemos tenido en el Cuerpo de la Guardia Civil con el fallecimiento de nuestro compañero, el Guardia Civil Francisco Javier Collado Rivas, destinado en la Comandancia de Ciudad Real. Desde aquí, quiero mostrar todo mi afecto y mi apoyo a su familia. Hoy cumplimos, hoy cumpliremos, una semana desde el inicio de las normas de confinamiento que a todos nos afectan. En general, el comportamiento de la sociedad es cívico, es magnífico. No obstante, no siempre es así en todos los casos. Seguimos teniendo conductas insolidarias que no cumplen las normas y que nos obligan a actuar en consecuencia. Incluso en algunos de los casos, esa resistencia ha obligado a proceder a detenciones por delitos de desobediencia o resistencia a agentes de la autoridad. En concreto, en las últimas 24 horas, hemos tenido 25 detenciones. Durante el día de ayer, más de 14.000 controles en carretera han velado para que la ciudadanía tenga perfectamente claro de que el fin de semana no es un periodo, en estas circunstancias, para la sueto. Esos controles en carretera han propiciado una bajada considerable de la circulación y que tengan la seguridad de que durante el día de hoy y el día de mañana seguirán mantenidos el mismo esfuerzo. Nuestro despliegue territorial, los más de 2.000 acuartelamientos, nos permiten saber comprobar en el territorio cómo se están desarrollando, cómo se están efectuando las normas de confinamiento que nos atañen. Nuestras patrullas, en los más de 6.600 ayuntamientos que nos corresponden, procuran estar lo más cerca posible del ciudadano en la seguridad de que en muchas de nuestras demarcaciones tenemos gente mayor, gente que tiene dificultades de abastecimiento y que con nuestra proximidad deben tener la seguridad de que podremos ayudarles en todo lo que necesite. Otro asunto que nos preocupa especialmente es la violencia de género. Durante estos cuatro últimos días, hemos hecho más de 5.000 acciones en este campo, entre entrevistas telefónicas y actividades de protección específicas. Mientras el dolor golpeaba a nuestros compañeros de Ciudad Real por la muerte del compañero, agentes del puesto de Manzanares tuvieron que detener a un individuo por quebrantar una orden de alejamiento. Igualmente, el día de ayer tuvimos la desgracia de que en Castellón una mujer fuera asesinada por su compañero. No debemos de bajar la guardia. Todos los que tengan alguna sospecha de violencia de género, los afectados, los amigos, los familiares, deben de ponerlo en nuestro conocimiento. Estos días que estamos empleando de una forma más intensa las redes sociales, yo sugeriría que se instalaran en la LERCOP. Ese programa, esa aplicación que el Ministerio del Interior pone a disposición de los ciudadanos para que en situaciones determinadas, entre ellas la violencia de género, lo pongan en conocimiento, bien de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, sucesos de esta naturaleza. En la Guardia Civil también ponemos a disposición nuestras capacidades, a veces humildes, pero siempre necesarias, en cuestiones que no nos parecen propias, pero también lo hacemos. Pongo, por ejemplo, como la Unidad de Baleares de Defensa NRBQ, Nuclear, Biológica, Química, ha procedido a la desinfección de un hospital en Ibiza. O como nuestro helicóptero, ubicado en Melilla, trasladó las pruebas que se habían realizado, las muestras que se habían realizado en esa capital hasta Madrid, porque dificultades meteorológicas impidieron que el avión medicalizado preparado al respecto lo hiciera. Concluyo. La Guardia Civil es hoy, más que nunca, o nos sentimos así, más benemérita. Estamos volcados en esta lucha. Y estamos convencidos de que los españoles, que somos fuertes y solidarios, juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Y ahora toma la palabra el comisario principal de la Policía Nacional y director operativo, José Ángel González. Buenas tardes. En primer lugar, sumarnos al pésame a la familia de Guardia Civil Francisco Javier y de todos aquellos que han fallecido por este virus y mostrarles nuestra consideración, cariño y afecto. Antes de dar cuenta de la actividad diaria de la Policía Nacional, quisiera hacer una pequeña observación. Ayer, a pesar de las prohibiciones del Real Decreto, a pesar de los consejos que están permanente bombardeándonos a través del Ministerio de Sanidad, a través incluso de los consejos que ayer dijimos en este mismo atril, que no se podría salir de casa, que los fines de semana no eran para irse a la segunda vivienda, ayer una minoría de irresponsables en distintas ciudades intentaron burlar los controles policiales. Aquí hablamos ayer de tolerancia cero y no vamos a permitir que unos pocos tiren el descomunal trabajo-sacrificio de millones de españoles. Estamos hablando de vidas humanas, de vidas de personas que pueden morir por la imprudencia de unos pocos y, desde luego, no lo vamos a permitir, como he dicho anteriormente. Por eso, ayer, ya pasando a la actividad diaria, ayer aumentaron las detenciones por parte de la Policía Nacional. Llevamos, desde que se inició esta crisis, llevamos más de 250 detenidos y ayer se hicieron un total de unas 6.000 actas, todas por desobediencia grave. Con relación al restablecimiento de fronteras, como saben ustedes, con Francia y Portugal, la normalidad día a día es más normal. O sea, ayer solamente se inadmitieron 300 personas y se registraron unos 6.000 vehículos. Por otra parte, la Policía Nacional ha elaborado un documento con consejos de seguridad dirigido a todas las personas mayores, cuya finalidad es evitar que sean víctimas de delitos que, desgraciadamente, algunos utilizan estos momentos para cometerlos. Este documento se difundirá a instituciones, residencias de ancianos, ONGs, que a nivel nacional y a nivel nacional, por el plan que tiene la Policía Permanente, con el plan Policía Mayor, Seguridad Mayor. Por otra parte, el número de llamadas telefónicas que están entrando a las salas operativas a través del 091 han pasado de 88.000 a 179.000. Ha aumentado un 103%. Ahora hay veces que el sistema no puede con tantas llamadas y lo único que decimos es que tengan paciencia, que desde luego se les va a atender. Se ha reforzado el servicio y se les va a atender. No obstante, a los ciudadanos saben que pueden dirigir sus peticiones a nuestros perfiles de Twitter y Facebook, donde ya se han resuelto las dudas a más de 15.000 personas. Y ya, por último, decir que tenemos que seguir unidos, que hay que persistir en las medidas y, desde luego, que tenemos que pensar más en los demás que en nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues si les parece, comenzamos con el turno de preguntas en el chat. Hasta ahora mismo nos llegan varias. Se ha trasladado un grupo de agentes de la UPR de diferentes ciudades de España, entre ellas Valladolid, para Algeciras, para combatir el tráfico de drogas en autobuses. Hay familiares que nos transmiten que están impotentes porque querían estar en sus ciudades combatiendo el virus. No sé si alguno de los daos nos puede aclarar esta cuestión. Sí, sí, sí. Efectivamente, son las UPRs que mandamos. Tenemos un dispositivo especial, que es Campo de Gibraltar. Y, como ya dije en una comparecencia anterior, aparte de que la policía esté volcada en la prevención y en todo lo que podamos hacer para combatir este virus, la vida de la policía sigue. Tenemos una serie de operaciones. El narcotráfico no para. Ya, como suelo decir yo, el delincuente no descansa. Con lo cual, hemos intentado reducir al máximo los servicios donde se produzcan desplazamientos. Hemos adoptado todas las medidas y todos los consejos que nos han trasladado desde el Ministerio de Sanidad. Pero hay determinados servicios, como digo, que son prioritarios y no podemos dejar de cumplirlos. Desde la Televisión Autonómica de Murcia, preguntan, El Ayuntamiento de Cartagena ha pedido a la delegación del Gobierno de la región de Murcia la apertura urgente del Hospital Naval de Cartagena. ¿Se baraja la posibilidad de apertura de este centro? Pregunta dirigida al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, el Hospital Naval de Cartagena es una instalación que ahora mismo no está utilizada, con lo cual no sería posible ponerla en vuelo inmediatamente. En cualquier caso, no soy consciente de esa petición. Se estudiaría, pero confirmo que en muchas de las instalaciones que ahora mismo no están en operación, pues sería prácticamente imposible volverlas a ponerlas en funcionamiento en su versión original. Con lo cual, no sé, cuando recibamos esa petición, la estudiaremos y se verá, pero la veo complicada. Para la responsable de transportes, María José Rayo, la Secretaría General de Transportes, ¿Evitar los desplazamientos en Semana Santa es clave para doblegar la curva? ¿Debemos dar por hecho una ampliación de las medidas hasta que pasen esas fechas para impedir nuevos brotes? Nos pregunta ABC. Bueno, desde el Ministerio de Transportes estaremos a lo que digan las autoridades sanitarias. Al final, las medidas específicas de transporte forman parte de un paquete global, de una estrategia global. Antes lo ha dicho la doctora Sierra, de momento las medidas puestas hasta ahora parecen suficientes. Lo fundamental es cumplirlas y a partir de lo que pueda pasar en los próximos días establecerá lo que se considere de cara a la Semana Santa. Y, por supuesto, el Ministerio de Transporte materializará y hará cumplir las medidas que se establezcan. A los responsables del Ministerio del Interior, esta pregunta de ABC también puede resultar muy interesante. El Departamento de Interior de la Generalitat está imprimiendo salvoconductos oficiales. ¿Qué validez tienen estos papeles? Si la autoridad competente es el Gobierno que haga esto la Generalitat, ¿tienen validez o no estos papeles? ¿Tienen constancia de estos papeles? Yo no tengo constancia de esos salvoconductos. Y aunque sea el Gobierno de la Nación el que ahora mismo sea el que lleve, por decirlo de alguna manera, la batuta, los que están trabajando sobre el terreno son los mosos de escuadra. De cualquier manera, todo lo que ayude a que en esos controles tengamos algo que nos diga o que nos certifique dónde van, yo creo que no es una mala medida. Para María José Rayo, OK Diario le pregunta, a la vista del aumento de los casos y la movilidad de muchas personas para acudir a puestos de trabajo que no son de primera necesidad, estima OK Diario, ¿se plantea al Gobierno ordenar cierre de metro y autobuses? Bueno, yo creo que la respuesta es casi la misma a la anterior. Al final, la decisión sobre las medidas a tomar en el ámbito de transporte forman parte de una estrategia global que tiene que ser liderada por las autoridades de sanidad y el Ministerio estará a lo que se considera en cada momento que hay que hacer. Hoy por hoy, también reitero de nuevo, pues parece que las medidas de confinamiento están funcionando y se irá evolucionando en función de lo que se vaya considerando. Muy bien, pues si les parece, concluimos aquí esta comparecencia ante los medios de comunicación y lo que querría es aclarar algunas cuestiones que han quedado pendientes de la anterior rueda de prensa, de la anterior comparecencia. Varios periodistas han preguntado por los PCR los test para saber si alguien tiene coronavirus o no. No, se ha dicho durante esa comparecencia que se ha pasado a 350.000 y a algunos periodistas les parece mucho. Por favor, aclaremos el número de test realizados. Por favor, pregúntenle a la doctora sobre los 300.000 pruebas, también de Le Món. Hay muchos periodistas que están pidiendo aclaración acerca de esto. Durante la comparecencia de los responsables de seguridad y de transportes he pedido precisamente esa aclaración y me dicen que la cifra de 30.000 era parcial, posiblemente por un retraso en la notificación inicial. Era la información que se disponía en ese momento recabada en las comunidades autónomas, pero tras decretarse el estado de alarma la información ha fluido mucho mejor y las 350.000, la cifra de 350.000 ofrecida hoy, se corresponden a datos de recuento de hospitales y proveedores correctos. Actualmente se están haciendo aproximadamente 15.000 diarias y ya ese ritmo lleva muchos días con una actualización constante que en cualquier caso no es lineal. Es información de todas las comunidades en conjunto. El ritmo no es lineal, se empezó haciendo menos, ahora se están haciendo muchísimas más. La cifra es correcta, dicho como aclaración a los medios de comunicación que han preguntado insistentemente acerca de esta cuestión.